Tú no vas a regalar nada de comer, no hay aquí. No, pero Gordito, yo estoy esperando, yo espero que la gente de... Usted come sushi, ¿verdad Gordito? Yo como un tutti. ¡Cónchale! ¿Qué tú comes? Tutti. ¿Tutti? El tutti, eh, yo me lo como un... Sushi, sushi. Sí, sí. Y antes que cuando yo me comí una vez un tutti, me lo dieron... ¿Cómo el tutti? Dije que me dieron un tutti de pollo, entonces yo digo, no, esto no es tutti. No tienen que hacer un tutti que nada de camarones. Ajá. Y yo me hago una pizza de tutti, las dos de pizza. ¿Tuchis pizza? Sí, sí, las dos de pizza. ¿En qué consiste? De antes, tú me pones por cara... Gordito, porque todo lo tuyo, tu mundo es la pizza. Sí, sí, sí. Sí, porque la pizza, la pizza es como saludable, entonces en mi casa mi mamá hace pizza, entonces ella me le decía, Gordito, ¿qué te vas a comer hoy? Y entonces, bueno, ahí hay pizza, porque no había nada. Y entonces, Gordito, entonces la pizza que dobraba yo me la comía, la que ella no vendía en el día. Entonces, cuando yo me comí la tutti pizza... ¿Porque tú hacías pizza de sushi? No, lo que pasa es que yo, como allá me daba la pizza de queso, que era la que te quedaba. Entonces yo le echaba todo lo que me daba de comer en el día. Ah, ya entiendo. Entonces mi hermano una vez llevó allá un tutti, entonces yo dije, Gordito, yo no me puedo comer estos bastidos. O sea, y te lo puse tres rollitos por cara pedazos de pizza. La tutti pizza. Tú no vas a tener nada de comer, ¿verdad? Espérate, déjame ver, nos mandan algo de aquí ahorita. ¿Qué te gustaría comer, dime? Yo quisiera comer como que lo que tenga que traigan con una pizza. O sea, por ejemplo, si mandan sushi, pero con una pizza. Sí, que me mandan, por ejemplo, diete de diete de tutti con... ¿Con una pizza? No, con teca, jepeita. Oh, ok. Pero eso es para mí, olha. ¿Te manas chocolate? Con pizza. El chocolate no va con pizza. No. El chocolate es muy egocéntrico del sol. el chocolate era pan no de chocolate de masticar no de bebé no de bebé pizza no y harina con pizza no el chocolate de bebé es el que no tiene maní para que no te ahogue lo bebe para mi la pizza va o con cerveza o con refresco porque ni siquiera jugo un jugo no pega para nada en la pizzeria lo que hay es jarra de jugo nadie pide un fresco denme hablar de pizza que de eso se yo jarra de refresco no te dice jugo por hablar de pizza que de eso se yo si tu te comes 4 cajas de pizza pero no te vas comiendo los bordes los bordes tu los leas para después entonces estos bordes frios en un chocolate caliente tu los zambulles como que ahogando una gente entonces te comes los bordes a ti y le preguntan a todos tus compañeros a los pedazos de pizza tú le dices no vengas a mi amigo habla me esta revolteando el hambre mira yo va que yo va yo va yo va para mi yo va el tío del gordito usted el tío del gordito somos familia lejano pero muy lejano porque nos acerca la grasa yo va a usted le gusta los bordes de la pizza tu sabes que rellena de queso es muy buena en mi casa no se puede botar bordes no se puede botar bordes el pobre no bota bordes no no se puede botar los bordes son sagrados el pobre no bota bordes el pobre no bota bordes eso se recicla los huesos de la pizza eso no se bota yo al día tarde yo al día tarde los bordes no se bota y yo los recojo yo al día tarde de bordes ¿cómo es? tarde de bordes que esto ya sabe mucho de bordes yo ponía cuatro bordes a ti juntos en parejo como que eran caretes entonces después yo le ponía queso entonces le ponía los otros bordes arriba y arriba de estos bordes le ponía queso entonces tú lo metes en el microondas entonces cuando el queso desiste todos los bordes te pegan ¿cómo va a ser? entonces todos los bordes te pegan con el queso porque el queso se le ponen días antes de me dar todo su análisis del borde oye el borde análisis del borde según Correa oiga que estos señores creo que esto será histórico ¿tú sabes por qué en la pizza se le pusieron ponerle queso al borde? ¿por qué? por los que recogen basura en la calle que había una caja de pizza andaba los ricos y abrían porque sabían que habían bordes entonces para que se lo coman le pusieron queso pero de lo que ven para abajo para Villa Consuelo Villa María va a Meso nadie bota bordes yo nunca he visto un niño de nada incluso a la pizza decían dame dos pedazos de pizza sin saber de qué era porque el pobre se come la pizza no importa eso son los ricos que dicen que sin anchoa con maíz con tal cosa el pobre dice dame dos pedazos de pizza ¿usted sabe que yo le boto la pizza? ¿de qué? la caja ah bueno esa hambre vieja esa hambre vieja Diana y limpia y limpia tú la bordes y no hay nada ni una migaja yo pasé una vergüenza la primera vez que hubo delivery en Villa Consuelo yo le dije ¿por qué? yo llamé para la pizzería para atrás y dije ¿sabes lo que es eso? pide una pizza de pepperoni y me llega un pedazo de harina nada más sin nada está quemado está esto sin nada sin nada sin nada y me dijeron caballero llevo una decisión de nuevo para mandar una pizza gratis y después dije ay no, no, ya déjalo fue a grabar al revés anda ay bueno tú sabes que a mí el borde no se borde no y la pizza de masa fina a mí no me gusta porque no hay borde y la pizza con piña deben de quitarla la pizza con piña no no hawaiana muy buena la hawaiana es muy buena el borde usted lo bota profesor profesor el día que bote en un borde en mi casa a lo menos que haya divorcio con un bordecito de piso con un borde no profesor usted no puede vivir con esa hambrientura de los huesos usted bota borde yunguito claro que sí los bordes son tan famosos nunca borde si eres sucio los bordes son tan famosos que se implementaron los famosos breadsticks el mismo borde con un tinte de cocina la masa ay que redondo el borde es borde el borde es maduría el borde tiene su magia usted no ha probado borde con crema de queso no esa crema de queso que hacen con pimienta morrones yo estoy hablando con un dolor en mi casa déjame decirte que en mi casa cuando pedían la pizza mis hermanas no comían borde al igual que mi hermano que él se come la pizza primero sin los bordes para no llenarse con los bordes y si me lleno entonces si no me lleno comiéndome la pizza me como los bordes pero entonces en mi casa mis hermanas ninguna comían borde y dejaban los bordes entonces tocaban tres pedazos cada una sobraban seis bordes sobraban seis bordes mami como siempre ha hecho picaderas entonces queda crema de queso cosas yo una vez abro la nevera mira después de una pizza que me como tres pedazos de pizza y me ensucié nada más la última muela de atrás me ensucié la última muela de atrás y yo tengo que ver que hay en la nevera cuando abro la nevera veo dos jarritas dos pozuelitos uno con queso con puerro gordito forever y otro con queso con puerro ya tu sabes que esa pizza cuando la iban a botar yo oigo que le suena y yo sube borde y yo préstame la caja por favor y agarré y saqué los dos pozos de los ocho y empecé uno por este lado otro por este lado y lo untaba de queso y mi mamá me encontraba con eso y dice mi hijo pero y que tú te acabas de comer tres pedazos de pizza y yo lo borde si mamá lo ve si mamá lo ve si mamá lo ve dice bajito ay hombre está aliciado ay hombre perdón vamos buena hoy si santo vive mi hermano te hablo desde Santiago Santiago es Santiago estuve visitando el viernes pasado por ahí por la cabina ajá pero quiero decir que yo acabo de salir del trabajo y compramos pizza en el trabajo y comprar un pizza en el trabajo y compramos cuatro cajas de pizza para 13 gente ajá y yo te quiero decir que yo no me bebo el refresco alante para no llenarme porque si tú ligas la harina con el líquido eso tú sabes que allá adentro eso se crece sí entonces me como mi pizza alante y a lo último el refresco a veces me ha tocado que no encuentro ni refresco porque se lo han bebido todos Dios mío increíble pero te gusta comer los bordes sí me como mi borde los bordes exactamente mira por favor